Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a mi canal, Pati Sostegui Recetas y Algo Más. Si tú eres nuevo o nueva aquí en mi canal, te doy la bienvenida. Espero que te guste el contenido que aquí encuentras y te invito a que explores un poquito el canal. El día de hoy te quiero compartir una receta de un guacamole falso, ¿ok? Dicen el secreto de los taqueros. Es una receta que pues hacen los taqueros para que su guacamole sea más rendidor y, ojo, muy importante, para que el guacamole no se haga negro, para que el guacamole siempre esté verdecito. ¿Tú sabías por qué siempre está así y nunca se hace de color negro? Bueno, pues es por esto. Así es que, bueno, ¿quieres ver qué es lo que vamos a necesitar y lo facilita que vamos a hacer esta salsa? Quédate a ver mi video. Enseguida te muestro los ingredientes y, bueno, lo que vamos a necesitar es un manojito así de cilantro, suficiente cilantro. Esto le va a dar el sabor bien rico a esta salsa. Vamos a necesitar ese manojito de cilantro. Vamos a necesitar cuatro tomates grandes. Vamos a utilizar una calabaza. Todo lo que tengo aquí está previamente lavado, ¿eh? Aquí la cantidad de chile se los voy a dejar al gusto y yo le voy a poner cuatro porque quiero que pique. Ya saben que a mí me gusta la comida bien picosa. Vamos a necesitar un pedacito así de cebolla, no tan grande, un pedazo muy pequeño. Un dientito de ajo y este dientito también es pequeño, no es tan grande. Mi toque personal, vamos a utilizar medio limón. Vamos a utilizar 70 mililitros de aceite vegetal. No utilices aceite de oliva. Lo primero que vamos a hacer, vamos a poner un sartén a calentar y enseguida vamos a agregar el aceite. Y vamos a dejar que se caliente. Mientras tanto, lo que vamos a hacer, vamos a cortar la calabaza. Ahora también voy a cortar los tomates en cuatro. Ahora lo que voy a hacer con los chiles, los voy a picar con un tenedor. Así, miren. Esto es para que le entre como un poquito de aire y no se, como que no se inflen y nos vayan a reventar. Es para eso. Una vez que ya tenemos todo cortado, vamos a empezar a agregar la calabaza con mucho cuidado. Y la vamos a freír aproximadamente unos seis minutitos, de cuatro a seis minutitos. No queremos que esté totalmente cocida, solamente un poco zancochada con el aceite. Y también voy a agregar los tomates. Los chiles los voy a agregar después. Miren, aquí ya pasaron seis minutos. Y si ustedes pueden ver, ya los tomates cambiaron de color. Ok. También las calabacitas. Lo que queremos es que la calabacita se deshaga. Y en este punto está perfecto para poderlo retirar de aquí para ahora seguir friendo las demás cosas. Los voy a sacar y las voy a ir agregando aquí al vaso de la licuadora. Ahora lo que voy a hacer aquí, pues voy a agregar ahora los chiles. La cebolla. Y el ajito. El ajo, en cuanto veamos que empieza a cambiar de color, lo vamos a retirar para que no se nos queme de más y vaya a amargar nuestro falso guacamole o guacamole falso. Ok. Aquí lo vamos a dejar a fuego medio. Miren, aquí el ajo ya se doró un poquito y ya es momento de sacarlo. Porque lo que no quiero es que se amargue este falso guacamole. Voy a retirar también la cebolla. Ahora sí, es momento de retirar los chiles. Ahora vamos a agregar aquí el puño de cilantro. También le voy a agregar el jugo de limón. Y vamos a agregar sal al gusto. Ahí está. Y ahora algo importante que vamos a hacer ahorita es que este aceite donde freímos todo lo vamos a dejar enfriar un poquito para agregarlo en el vaso de la licuadora. Miren, aquí ya tengo el aceite. Una vez que ya se enfrió se lo vamos a agregar aquí. Y vamos a llevar a licuar. No vamos a agregar ni una sola gota de agua, nada, nada. Así tal cual vamos a licuarlo. Ya está aquí, aquí está el guacamole. Vean, guacamole falso. Pues así quedó nuestro guacamole. Aquí está. Yo ya rectifique de sal. Con la sal que yo agregué está perfecto. De verdad que sí. Nos vamos con la finta de que sí. Es un guacamole hecho con aguacates. Pero en realidad no. Quiero decirles que el toque de agregarle suficiente cilantro y la mitad de un limón, inclusive hasta un limón completo le pueden agregar. Y créanme que eso hace la diferencia. Le va a dar un sabor bien rico. Otro tip que les quiero dar para que también les quede cremoso es no agregar agua y agregar suficiente cantidad de aceite. Si ustedes gustan la cantidad que yo les dije de aceite o pueden agregar un poquito más y les va a quedar, entre más aceite ustedes pongan va a quedar más cremoso. Pero importante, el aceite no se lo pongan crudo. Agreguenlo allá en el sartén para que se caliente y esté bien calentado el aceite, bien hervido como quien dice. Y eso va a estar muchísimo mejor. Vean la consistencia, está espesito, no agregamos nada de agua. Si está bien cremosito. Yo ya lo probé. Créanme que sí, nos vamos con la finta de que es un guacamole. Tiene un ligero sabor a la calabacita, pero no es mucho, ya que el limón le corta ese sabor. Así es que anímense a prepararlo para que prueben. Hagan un poquito por si no les llega a gustar. Pero también pueden agregar un poquito más de chile, chile serrano. Yo sí le hubiera podido agregar un poquito más porque en realidad estos chiles como que no estaban tan picosos y no picó mucho. Pero está bien, o sea, tiene un sabor rico. Vean, ahí está. Quedó cremosito. Ahí está el falso guacamole. Ahora entiendo, ahora entiendo por qué el guacamole de las taquerías no se les pone negro. Ahora entiendo. Pero bueno, aquí está. Aquí está la receta. Espero que les haya gustado. Se animen a prepararlo. Mi tip personal. Ya saben que a mí siempre me gusta compartirles a mi manera. Algo también importante es que si ustedes hierven la calabaza como yo la hice, que la hice frita, va a tener un sabor totalmente diferente. Créame. Frita la calabaza va a tener un sabor más rico. Gracias por llegar al final de este video. Gracias por ser parte de nuestro canal. Cuídense mucho y nos vemos en un próximo video. Ah, no se vayan sin antes regalarme un like, por favor, si esta receta te gustó. También si vas de paso, bueno, pues te invito a que te suscribas. Aquí abajo hay un botoncito rojo que dice suscribirse. Suscríbanse. Es completamente gratis. No tienes que pagar nada. Y activen la campanita para que les llegue las notificaciones a su celular o a su computadora. Y no se pierdan ninguno de los videos que aquí les comparto. Ya saben que les comparto un poquito de todo. Desde algo de repostería hasta algo de comida. Así es que cuídense mucho. Gracias por llegar al final de este video. Gracias por ser parte de nuestro canal. Y nos vemos en un próximo video o en una próxima receta. Bye. Chau.